Quiero enfocar esta charla a todos esos procesos, estos nuevos procesos, estos nuevos materiales, estas nuevas herramientas que nos llevan a plasmar estos murales principalmente de gran formato, de una manera un poquito más eficaz, que estas herramientas nos ayuden a aterrizar mejor nuestras ideas, a crear unos acabados más como nosotros queremos. Entonces voy a comenzar con dar un poquito algunos ejemplos con un video y mientras voy a seguirles platicando. Este es un mural ya realizado hace varios años aquí. Y pues las técnicas principales que las que se usaban, rodillos, pintura vinílica, unas extensiones, lo básico para subirse que son escaleras, andamios, todas estas cuestiones del aerosol. Mencionarles que por ejemplo ahora en cuestión de aerosoles ya hay aerosoles más específicos, con colores más específicos, con diferentes tipos de presiones para que puedan realizar más los acabados. Este hace como 10, 15 años, este uno tenía que mezclar sus propios aerosoles, los propios colores con diferentes puntas para hacer esto. Ahora ya existen marcas especializadas para ayudarnos a a tener estos terminados que yo les digo. Entonces cada vez se va especializando un poco más este todas estas técnicas, todos estos procesos, este por ejemplo ahora también ya como se requiere más hasta en el ámbito comercial, los murales como en ciudades grandes ya se empieza a utilizar más, este ya existen el uso de grúas, de escaleras colgantes, todas estas cuestiones donde donde es bastante útil vaya. Por ejemplo en este mural se realizó una sesión fotográfica previa a una a una modelo y después se trabajó un poco de manera digital en programas como Photoshop para hacer este ajustes de color y todas estas. Y nos sirven, no hay diferentes maneras de hacerlo en este, como les menciono, fue manera de fotografía. En otras ocasiones puede ser a manera de una ilustración y también se puede tomar una fotografía del muro y después hacer un fotomontaje, hacer unas ciertas retículas o ahora una técnica también que se usa mucho es hacer como varios signos y usarlos como una plantilla para que eso nos ayude a hacerlo más eficaz para todas estas personas que igual les gusta hacer murales, pero no tienen como muy bien la cuestión de las dimensiones, ¿no? Les voy a ir, por ejemplo, o aquí va otro que son otras herramientas que es a lo que iba. Esta herramienta da referente a los acabados que les quería decir. Por ejemplo, este lo voy a regresar un poco. Esta nos facilita mucho los acabados. En otra cuestión que les quería mencionar, que es como contemplar ciertos factores antes de comenzar un mural. Uno, de hecho, a veces es el económico, ¿no? Porque a veces cuando nos contratan para hacer un mural, pues no importa. Si es un presupuesto, nos lo pagan y todo está muy bien. Pero muchas veces, por ejemplo, en mi experiencia que yo hice varios de los murales por puro amor al arte, como se dice, intentas a veces ahorrar, ¿no? Ahora existen nuevas herramientas como es esto, que es como un chorreador. Aquí tengo yo alguno. Este es un esprayadora. Miren, les menciono. Este es un esprayadora. Esta nos ayuda a utilizar la pintura vinílica de manera muy ágil. Este, por ejemplo, en muros como este, que son muy ásperos, que si nosotros los trabajáramos con un rodillo normal, tardaríamos mucho más, gastamos mucho más pintura. Aparte, las condiciones que luego es estar aguantando muchas horas en el sol. Son factores que a veces hay que tener en cuenta, como eso del sol. Por ejemplo, yo ahora ya elijo o intento elegir que no pegue tanto el sol, ¿no? Tanto para la durabilidad del mural como para la apreciación del mural, como para la eficacia, ya que igual uno que tiene otras actividades o así, pues poder ejecutarlo de manera más rápida. Este, en este, en este es el esprayadora que les quiero mostrar. Que diga, el chorreador. Viene siendo esto. Es básicamente, este. Básicamente, uno de estos artefactos que se utilizan para, para fumigar este cultivo. Y todo este tipo de cosas. Nada más que ahora, con la tipo de boquilla que tiene, que es de bronce, y puedes regularla también. Este, te ayuda a que uses una pintura bien líquida. Y puedas hacer efectos como, como esos que mostraba en el video. Ya existen, como les digo, esa es una marca. Este es otro para hacer un poco de detalles. Es como un estilo aerógrafo. Pero también se conecta a una botella. Y también se llena de aire la botella. Y también les sirve para que ustedes puedan hacer diferentes acabados. Todo esto enfocado a, como les comentaba, a, a que puedan, este, sacarle mayor rendimiento a sus materiales. Por ejemplo, también si ustedes utilizaran solo aerosol o eso, es como, es a veces lo que muchos preferimos. Pero en cuestión de un mural de muchos metros, se lleva bastante pintura. Entonces, hay veces en que no es lo más. Voy a seguirles mostrando otros ejemplos de ciertos procesos. Aquí, por ejemplo, pues se ve, este, cómo empezamos a trabajar este mural. Se ven los materiales que se usan normalmente. Como les digo, aerosoles, pinturas vinílicas. Este, en este caso, yo lo que muchas veces les recomiendo es hacer siempre unas bases de pinturas vinílicas con diferentes los tonos que van a usar, pero a su vez intentar con un poco de agua estar, este, mezclando esos tonos para que así, si su boceto no está como completamente y quieren experimentar un poco, ahí mismo van mezclando y los tonos que van generando, pues les van dando como nuevas ideas para irlos trabajando. Ya después de eso, ya pueden ir definiendo los detalles con un aerosol o con los artefactos que les voy mencionando. Depende de las texturas que quieran usar. Acá es otro ejemplo, por ejemplo, es otro ejemplo de lo que les menciono, donde se mezclan diferentes pinturas, se hacen los degradados ahí con agua, van haciendo esa base, van sellando lo que yo le llamo de ir perdiendo el blanco y eso también nos va a ayudar en que van haciendo como más capas, pero le va a dar más durabilidad al mural porque sí se va encimando y aunque pareciera que se gasta demasiada pintura, la verdad es que no porque viene siendo como un rompecabezas donde poco a poco se van rellenando espacios y en este caso, por ejemplo, también se trazó una principal idea y ahí ya no se gastó esa pintura, por así decirlo, y ya se empieza a atrasar. En este caso, pues aquí ya se ve un poco de más del trabajo. Este ya es realizado con aerosol, ya se hace a modo de manchas. ¿Por qué les repito todo esto? Porque creo que para los que estén interesados en realizar murales y todo esto, siento que es una de las actividades como más dinámicas, donde no hay en lo personal reglas a seguir. En otras cuestiones, por ejemplo, del diseño, sí estamos un poco, tenemos ciertas barreras, por así decirlo, donde tenemos que llevar un cierto orden, llevar ciertos estatutos, ciertas cosas. Aquí es como muy libre y esa libertad es la que a veces en lo personal me gusta mucho que es como explorar y ahí poco a poco te van saliendo las cosas, diferentes acabados, diferentes técnicas, diferentes maneras, como por ejemplo, aquí es un poco de realismo con lo otro, que pues es un poco más abstracto, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, ya está un poco terminado y ya van viendo, por ejemplo, los procesos, pero aquí toda la base es hecha de pintura vinílica y ya solo los detalles de los rostros y todo esto, pues son con aerosol. Aquí es otro ejemplo, por ejemplo, de lo que les mencionaba, de que ya hay nuevas herramientas, ¿no? A mí en muchas de las ocasiones me ha tocado armar mis andamios, quitarlos, muchas veces es incluso solo, con el sol a todo lo que da, pero en otras ocasiones se pueden adquirir nuevas herramientas que hacen que uno trabaje mucho más rápido, en este caso, pues con una grúa, ¿verdad? Les mencionaba anteriormente la cuestión de trabajar las cosas digitales, yo en lo personal ahora es algo que utilizo bastante, depende del trabajo, si es una comisión o si es un trabajo libre, en caso de las comisiones muchas veces sí requiero estas herramientas porque hacen que cuando yo llego al muro sea más eficaz mi trabajo, más rápido, ya lo tengo pensado, ya hasta sé como qué material voy a usar, ya hasta calculo mis tiempos de cuánto me tengo que llevar más o menos en cada cosa y aquí lo que hago es que tomo una foto del muro, igual como les digo, hago unos ciertos fotomontajes, yo en la mayoría de las ocasiones ahora yo tomo las fotos o incluso con modelos o todo eso para que sea como más auténtico, pero también cuando son cosas más abstractas ustedes podrían trabajarlo de la manera que ustedes quieran, ¿verdad? aquí se ve un poco también de la manera de trabajar estas cosas, un poco del proceso, como les digo, un cierto orden y aquí igual estas partes de los laterales pues intentar como un poco la economizar, ¿no? entonces se hacen como unas manchas, se intentan ahí hacer los degradados y si ustedes ya saben pues mezclan un poco de colores o si no, lo bueno de los muros es que pueden ir experimentando ahí una cosa y otra, es otro proceso y poco a poco se va se va llevando en este caso este otro otra cuestión muchas veces este cuando hay comisiones no podemos nosotros elegir el que muro vamos a trabajar ¿verdad? y muchas de las veces hay que adaptarse a estos muros muchas de las veces yo soy de la idea de que hay que tomar en cuenta desde la posición donde va a estar el sol todo el día de en este caso que fue una experiencia que tuvimos en un concurso que supuestamente iban a limpiar el terreno y todo esto pero pues no pasó y ya nosotros intentamos que lo limpiaran y nada más no pero al final toda esa grava que ven nos sirvió como un tipo andamio y al final casi casi que no queríamos que lo quitaran hasta que fuéramos a terminar entonces si es bueno que también considere todo aquel que quiera intentar hacer moralismo que hay condiciones que uno no considera desde la gente que va pasando desde cómo está el muro desde cómo pega el sol desde pues desde desde todo y eso pues va a influir en el resultado ¿no? pero es muy divertido la verdad otra de las cuestiones de hacer moralismo porque encuentran les pasa cada cosa conocen a cada personaje este todo mundo opina siento que eso es algo de lo más bonito de hacer moralismo y que sea pues a gran escala pues es muy bueno y hace un poco del resultado aquí por ejemplo trabajamos un poco esta cuestión del árbol ¿no? que muchas veces por ejemplo estos organizadores decían que si lo quitaban y todo esto yo decía pues que que para qué este mejor uno adaptarse a los espacios a como a como se van dando este fue trabajado con pintura vinílica con rodillo como vieron al principio para hacer una pequeña base porque estaba muy mal el muro después se utilizó este otras capas de pintura vinílica se utilizó una una chorreadora como las que les mostré se utilizó aerosol y sí básicamente aquí hay otro ejemplo este es un material que se llama piedra en polvo que es como un tipo cemento pero que lleva fibra de vidrio este genera pues obviamente texturas puedes generar más volúmenes y aquí queda el ejemplo de lo que yo les mencionaba de que pueden experimentar bastante al menos yo es algo que hago que hago mucho muchas veces cuando uno experimenta pues no resultan las cosas como uno se imagina pero muchas veces uno va descubriendo incluso lo que a uno le gusta o lo que al espectador le gusta y es un como un como que vas corrigiendo como que como una como ir explorando o así decirlo a veces se trabajan con aerógrafos a veces se trabaja con llanas con cinta masking o sea con stencil por ejemplo por aquí tengo otra imagen de de un stencil me parece aquí un poco más determinado aquí tengo otro ejemplo de que esto que es un poco más claro este mural se realizó en alrededor de dos horas dos horas y media se realizó de manera ilegal por así decirlo este y esta pintura fue preparada a base de blanco de España con unas resinas que usa pues la gente por ejemplo que anda en la construcción yo la verdad me me este asesorado bastante de gente que trabaja en la construcción que trabaja en los decorados para implementar esas técnicas a a mis murales porque como les digo muchos no son son no son comisiones pagadas sino son este por gusto de uno ¿no? entonces esta fue realizada sí fueron dos horas y nos gastamos muy muy poco dinero y es otro ejemplo de cómo pueden ustedes trabajarlas aquí pueden ver un poco del proceso de de cómo se puede matar el blanco de cómo se hace un trazado yo sé que existen muchas maneras de trabajarlo y igual como otros colegas que tengo muralismo que hacen muralismo trabajan muy distinto yo en lo personal intento trabajarlos no siempre de la misma manera porque siento que si lo hace uno repetitivamente igual siempre y en el mismo orden y las mismas temáticas a veces suele ser un poco más aburrido ¿no? o en lo personal que busco uno incluso buscar otros nuevos estilos de uno mismo y seguir explorando este pues es algo de lo que es como primordial para mí disfrutar más que del resultado de lo que tú sientes al estarlo haciendo de lo que haces como les digo yo un poco de detalle y se va mezclando y un poco del resultado de cómo como quedó este fue una este sí fue una comisión para aquí se pueden observar las diferentes técnicas como nosotros pero un poco más claro por ejemplo aquí se ve cuando está un poco de aerosol que se ve por la pintura vinílica aquí está algo que les mencionaba de las técnicas del stencil el chiste es el que que se atrevan a explorar ustedes pueden inventar sus propias herramientas con todo lo que encuentran ahí con todo lo que hay a veces alrededor porque la verdad es que el muralismo aunque ha agarrado ahora bastante auge este en en muchas ciudades como aquí todavía no es tan valorado ni tan pagado como en otros lugares o en otros países la verdad son diferentes técnicas diferentes texturas usar colores básicamente seguir explorando igual este también fue realizado con un poco de fotomontaje pero aquí si hubo un poco más también de libertad creativa no no te ponen como que quiero forzosamente esto sino te dan una temática y tú la desenvuelves como tú quieras entonces es como muy importante esa parte al menos para mí para que se puedan este pues nutrir su trabajo ustedes mismos entonces realizado más una comisión también este por ejemplo es otro estilo de trabajar yo en lo personal antes siempre los trabajaba así que era dibujarlos hacer varias varias pruebas pero luego me pasaba bastante que a la hora de ejecutarlos los cambiaba mucho y luego estaba yo ahí navegando o dependía hasta del estado de humor que yo tenía para para ver qué les hacía a veces acababa borrándolos entonces por eso ahora si es una comisión decido hacer bien mi fotomontaje llegar ejecutando bien y y ahorrarme mucho tiempo en material para poder seguir experimentando este es realizado con puro aerosol como les digo yo los trabajo a veces diferente para que no se pierda como lo divertido determinados diferentes técnicas diferentes lugares esto fue realizado en Barcelona fue algo muy rápido como les digo también jugar con un poco los estilos no no casarnos a veces con el estilo que más nos gusta o muchas veces que decimos es que a mí me salen bien los niños o las caras o los perros o X cosa sino intentar explorar intentar explorar en otros temas por ejemplo que no sean del diseño buscar en la cocina buscar en la astrología buscar en temas que aparentemente parezcan muy muy diferentes pero creo que de ahí pueden encontrar ustedes nuevas ideas tanto para el diseño como para los murales como para todo todo esto un poco más de ejemplos pues básicamente es como todo lo que a grandes rasgos les puedo compartir de de un poco mi trabajo este referente al moralismo referente a a estos últimos 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 tiempo y pues si gustan podemos pasar a una sección de preguntas dudas que tengan para poderles este aclarar dudas la que quieran qué es lo que más disfruta del proceso creativo al momento de la resumen moral eso es bueno mira la frustración es algo que se disfruta porque porque a veces son tantas las ideas por ejemplo a mí me pasa que son muchas las ideas que quisiera hacerlas todas a veces en un mismo muro y con el tiempo me he dado cuenta que digo no mejor puedo seguir una temática pero con diferentes muros poco a poco y esa exploración ese disfrutar ese cómo lo voy a ejecutar ese qué material voy a meter ese como que me me prende algo en la cabeza y luego hasta si ando por ejemplo conduciendo lo que sea en la ciudad y digo a esto puedo meterlo o por ejemplo si ando buscando una textura de algo viejo porque me gusta mucho así voy viendo las casas o me voy a lugares donde está así o si veo de algo del cielo que quiero me gusta hacer ah pues voy viendo las nubes intento como observar mucho y eso es lo que lo que yo disfruto bastante como que me manda qué quiero hacer cómo lo voy a hacer aunque a la hora de ejecutarlo lo cambie bastante porque siempre pasa siento que eso es lo que más disfruto hacer explorar vaya por así repetírselo alguien más siquiera otra pregunta ¿cuál es la parte más satisfactoria? la parte más satisfactoria es creo que son varias una es cuando ya tienes tu idea y vas a ejecutarla y comienzas y pues tienes como muy mucho entusiasmo y empiezas a trabajar y la gente que empieza a pasar este piensa que estás avanzando muy rápido porque de de no haber nada empiezan a haber así como trazos y todas las cosas o el fondo que a veces los trabajo bastante rápido y y todavía ni comienzas y y eso es satisfactorio luego llega una etapa en medio donde sientes como como que te estancas bueno yo en lo personal y como que como ya empiezas a detallar como que pareciera que no avanzas y luego pasa gente y te dice hey sigues igual y bla 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 y casi cuando vas a terminar que ya te sientes como que ya lograste porque para mí siempre han sido como retos porque en lo personal me gusta hacer como muros grandes entre más grande mejor esa parte que casi sientes que lo lograste siento que es a ver la siguiente pregunta es ¿cuál fue la técnica más difícil? yo creo que para mí el aerosol porque yo empecé pintando este desde niño la verdad pero fui pintando como este óleo acrílico todas estas cuestiones después con el diseño gráfico lo digital pero este saber manejar el aerosol y cuando no existían como todos los diferentes caps de medidas presiones y todo siento que ha sido la más difícil pero también pues de las más satisfactorias por así decirlo este ¿cuál es el elemento esencial para poder empezar un mural? primero saber saber qué muro va a ser saber si va a pegar el sol que es yo creo muy importante saber hasta si es segura o no la zona este si todas esas cuestiones de este y tener muy claro si vas a tener el material para realizarlo y yo yo soy de la idea de que no forzosamente tiene que ser algo muy lleno de colores que tiene que estar súper atascado porque la verdad se puede realizar como les mencioné con esa pintura hechiza por así llamarlo cosas muy buenas y no no tiene que a fuerzas tu diseño de mural tener demasiados elementos hay cosas que muy sencillas lucen bastante yo siento que ahí es la exploración de cada quien este de qué les gusta para que al siglo puedan disfrutar y siento que ese es el elemento más esencial que de verdad quieran hacerlo que tengan las ganas que vayan a estar a gusto que sepan que va a ser difícil porque es como una labor de obrero la verdad ¿qué consejos me darías si estoy interesada en hacer morales pero especialmente usando frases lettering ¿lo has hecho? este sí sí he hecho lettering sí he hecho letras no es como lo que yo más me enfoco porque mis letras son como un poco confusas lo primero que que creo que te puede ayudar es que intentes a menor escala hacer tu ya sea tu estilo de lettering o tu proceso de buscar tu estilo de lettering y sepas y empiezas a probar con diferentes herramientas como tú que menciono hay muchas que ahora se pueden usar que son bastante útiles para que puedas realizar diferentes trazos para el lettering por ejemplo hay se usan unas brochas que son como muy largas se usa la pintura bastante diluida pero no a modo de que se chorre a menos que sea tu estilo de lettering y trabajar esa caligrafía entonces te aconsejo que trabajes caligrafía que intentes en muros más pequeños que encimes que hagas todo eso ¿qué te llevó a hacer muralismo siendo diseñador gráfico? la verdad es que yo desde antes de estudiar diseño gráfico pues siempre estuve pegado a lo que era el graffiti a lo que era la pintura este en realidad yo me veía más como un como un artista gráfico por así decirlo un artista visual y como un diseñador gráfico pero este el diseño gráfico me me generó muchísimos elementos como estas herramientas que les menciono de las digitales de las cámaras fotográficas para que lo fusionara con mi gusto de las artes plásticas y pudiera crear este como sí como una mezcla un poco más efectiva para expresar ¿no es muy difícil trabajar en gran formato con respecto a la perspectiva? siento que es de las cuestiones más difíciles eso de la perspectiva y me he escuchado a gente por ejemplo que uno está pintando y que dice que entre más grande es más fácil y la verdad es que yo opino que no pero yo me divierto bastante porque paso por ejemplo pinto a veces ocho horas en un día o si puedo a veces hasta más y estoy observando y veo y me voy de un lado a otro y como que eso le ayuda a mi mente a poder entender toda esa perspectiva o a veces digo desde este punto de vista se ve así si hay una calle o una esquina me imagino cómo esa persona va a salir de ahí y lo va a ver desde tal punto o cómo lo ve desde otro punto o hasta pregunto pero sí la verdad es es algo de lo más complicado pero por ejemplo ya con las cuestiones estas del fotomontaje y todo les va a ayudar bastante ¿cómo fue que pasaste del diseño rápido al moralismo y al hacer tatuajes? pues yo antes de empezar como les mencionaba yo ya pintaba hacía algo de graffiti y eso este tomé como un año sabático antes de estar en la universidad ahí en Lubbock y ya tenía varios colegas que hacían tatuajes ellos ya me invitaban me decían que incluso ni estudiar a que mejor me dedicara a eso porque siempre he dibujado y después que terminé la carrera este yo siempre seguía haciendo murales y esto o cuadros ¿verdad? casi murales un poco este pues luego me invitaron a trabajar en un estudio la cuestión de la piel pues es muy diferente a un muro pero yo creo que todas estas técnicas así como las técnicas que no solo del muralismo las técnicas de tatuar las técnicas del óleo las técnicas de esculpir siento que todo este se lleva muy bien y podemos este usar una de algo que aprendemos en una en la otra técnica y así y ir mezclando yo siento que es lo más lo más satisfactorio yo siento que es lo mejor este ¿cómo pasas del formato en hoja al formato en grande? ¿en qué técnicas puede funcionar para no perder la proporción? este ahí es más ahora lo usan mucho este esa cuestión que les repito del fotomontaje porque tú tomas la foto del muro y ya tienes la foto de tu boceto muchas personas llegan y hacen ciertos signos ahorita se me olvida el nombre de esa de esa técnica perdón este y hacen un fotomontaje en esa en ese muro entonces ya en esos signos que queda abajo es como si fuera un mapa y ya de ahí ustedes pueden a la hora de estar el muro ya con un rodillo o algo tú dices ok de aquí a aquí pues va el brazo de aquí a aquí y vas como construyéndolo vas como esculpiéndolo no te vas del detalle a lo demás sino en general vas haciendo tu composición y vas armando ¿cuáles son los peores obstáculos que has pasado en el crear plasmar y vender tu arte? este en lo personal antes era como la cuestión de gustos a mí antes me gustaban como mucho cosas como biomecánicos cosas que no son como muy familiares aquí en al menos en Morelia y que a la gente no le gustaban otra era la cuestión económica porque pues para hacer murales pues como les menciono pues si se ocupa pues bastante material tiempo para los andamios y rentarlos y bla 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 y en la cuestión de vender el arte pues también siento que aunque siento que depende mucho de las ciudades yo he tenido la oportunidad de hacer murales en Sudamérica en Estados Unidos y en Europa y la verdad es que si hay como distinto valor que nos dan y trato en otros lados con respecto a México desde el simple respeto de ofrecerte algo de agua o de pagarte porque la verdad es que yo muchos los he hecho con mi presupuesto ni siquiera ni siquiera espero a que alguien lo pueda comprar porque pues es algo que siempre me ha gustado y pero de ahí sale ya después que te pueden te dan comisiones y se compensa una cosa con la otra si tus ideas difieren de las personas que te contrataron ¿cómo lo resuelves? eso siento que los tenemos que resolver desde el principio cuando uno ya está casado con estilo yo tengo muchos colegas que su estilo es como muy uniforme ya las personas saben qué van a hacer y ellos desde el principio estipulan que no van a trabajar algo diferente a lo que ellos hacen claro puede haber adaptaciones y puede hacer ciertas modificaciones pero nunca pierden su estilo yo en lo personal yo yo soy como un poco flexible si es una foto de cualquier persona para un negocio X y me agrada pues no tengo problema en hacerlo porque muchas veces lo tomo como reto como como lograr hacer eso siento que aunque uno tenga su preferencia en hacer algo este nutre bastante ser capaz de de realizar casi casi lo que te piden pero también ya lo dejo como muy personal a que a que cada quien elija si trabajar para alguien haciendo comisiones o solo lo que sea tu estilo ¿cómo se tramitan los permisos para pintar en la calle? mira siendo sincero yo muy pocas veces he pedido permisos hemos hecho permisos incluso falsos por así decirlo hemos llegado así a mí lo que me pasaba es que como yo llegaba o llevo ahora con bastante material y con escaleras y todo lo que menos piensa la gente muchas veces es que que tú no tienes un permiso para hacerlo pero la manera más formal de hacerlo es ir si es un domicilio particular hablar con la persona enseñarle tu boceto que vas a hacer mencionando ahí que por ejemplo para hacer letras siempre es más difícil pero por ejemplo hacer animales cosas agradables pues está bien entonces por ahí también pueden ayudarles en sus permisos que ustedes sean conscientes de que lo que van a plasmar no es sólo para ustedes sino en realidad ahí hay una responsabilidad social porque pasa niños pasa gente de todas las edades y creo que creo que ese punto que no había tocado es importante porque al final es para nutrir pues el entorno mejorar los espacios o sea que sea algo agradable que cuente algo ¿en qué te vas es principalmente para cobrar un mural? esto es bien bien relativo yo me baso en lo personal este ¿dónde va a estar el mural? las dimensiones del mural la temática del mural hasta cómo me piden esa cotización del mural este depende en qué ciudad sea el mural porque hay ciudades donde se mide por te cobras por metro cuadrado obviamente no es igual este Morelia que Guadalajara y hay este estipulados esos precios y también esos precios van estipulados depende del artista hay artistas que cobran desde 800 pesos el metro cuadrado de mural hasta otros que 2000 2500 hay otras personas que por una jornada de una semana llegan a cobrar 250 mil pesos o hasta más entonces es como pues muy muy variante ¿cuál es la obra que más te ha gustado? ay caray sería difícil contestar eso pero tengo una que que le tengo cierto aprecio esa de un concurso que hicimos en el Estado de México en San Felipe del Progreso donde era un muro como de casi 60 metros por 4 metros que el de la grava le tuve tanto aprecio porque fue como mucho trabajo fue mucho mucho trabajo y solo éramos este una colaboradora y yo y parecía como que no íbamos a terminar y todo mundo así que pasaba decía como creían que éramos como 8 o más personas y la verdad es que trabajamos desde uy desde bien temprano hasta la madrugada a veces y ese pero gráficamente no es como el que más me llene pero en experiencia que es lo que le mencionaba por la complejidad por porque nos fuimos desde aquí con andamios y bla 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 es algo es algo que uno que tengo en especial como un poco aprecio quedaba un otro ¿se siente orgulloso de todo el progreso que ha hecho a través de los años? este si me siento bien pero siento que podría haber hecho mucho más la verdad y pero siempre se puede hacer más ¿no? entonces sí pero no 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 me quejo todavía todo está bien ya se me contestó cuál es tu mural ¿por qué? ajá ¿cómo haces para que no te queden desproporcionados los diseños? siento que esto es una cuestión de mucho ojo y de práctica tienes que antes de empezar a trazar observar mucho el muro observar mucho el muro darte tus tiempos elegir bien las imágenes y siéndote sincero yo soy alguien de que no forzosamente si vas a ser un cuerpo humano te tiene que quedar exactitito a mí me gusta muchas veces que que haya errores provocados por así llamarle que aunque tú sepas que ya trazaste esto y que de repente se ve proporcionado a veces lo dejes a veces hasta exageres que una mano esté más grande que algo esté más chico porque siento que algo importante en el muralismo y en el arte en general es esa exploración y eso que no sea exactamente la realidad sino que tengas la responsabilidad y muchas veces te valga por así decirlo y tú digas yo lo quiero hacer así pero mientras lo seas consciente pero claro intentas tomar puntos de fuga y todas estas cuestiones técnicas para que no pase desproporcionado bueno quisieran otra pregunta alguna otra duda sí igual también si en un futuro quieren aprender más de estas cuestiones porque es una charla es un tema pues muy amplio este pues nosotros tenemos un estudio aquí en la ciudad de Morelia dedicado al arte dedicado a los tatuajes dedicado a gente que quiera aprender colaborar y pues también por aquí podemos estar ayudando en lo que se pueda en lo que se pueda